Estamos una vez más con Simón Mina porque nos preocupa y nos ocupa el tema de saber y de entender por qué enfermamos, más en este momento, Simón. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo tramitamos las emociones de tal manera que nos terminamos enfermando? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Sí, es lo que vos decís y lo que venimos tratando de explicar hace mucho, ¿no? 25 años, 30 años, es decir, ¿por qué enfermamos? Mirá, hoy la ciencia habla, el 90% de las enfermedades tienen el origen en el estado de estrés, en el estado de ansiedad, es decir, en cómo nosotros estamos en un estado de alerta continua. El humano estaba en la era prehistórica, bueno, combate con animales, situaciones, bueno, ahí tenía que correr porque, bueno, era la situación. Increíble, pasaron miles de años y seguimos en esta situación. Sinceramente no es fácil salir de ese estado y generalmente el recurso más sencillo que tenemos es dar o tomar algo externo, lo que sea, una pastilla, un comprimido, lo que sea. La realidad es que ese estado se enmascara, se tapa, se vuelve más para adentro, más inconsciente y la procesión, como se dice, va por dentro. ¿Cómo manejar entonces esta especie de olla a presión en la que vivimos? Porque uno dice, bueno, no, no quiero tomar determinada cosa o no quiero ir directamente a eso, quiero hacer un paso previo y pasar por otro lado. Bueno, ¿cómo hago? Porque vivimos permanentemente bajo presión. Sí, sí, esa es una gran pregunta. Primero, lo que quiero hoy enseñar es que a cada uno de los que nos están viendo y escuchando han tenido un familiar o un amigo que los resultados, los análisis clínicos, le dieron perfecto, por ejemplo, hace ocho meses. Pasó algo, algo concreto en su vida, un conflicto, una muerte de alguien, una pérdida de trabajo, una situación concreta. Esta situación no es menor, es de origen emocional, pero va para adentro, va para adentro y entonces pasa un tiempo y en un diagnóstico de lo que sea radiológico estamos en una enfermedad que puede ser un tipo de tumor como respuesta a esa situación, esa crisis que inconscientemente está viviendo. Y como generalmente, no digo en todos, pero en un gran porcentaje, nadie le pregunta a nadie realmente lo que está pasando. Puede ser que le pregunte cómo está durmiendo, cómo está comiendo, si le duele algo, pero qué está viviendo generalmente no está en una historia clínica. Y ahí está el grave inconveniente. ¿Qué síntomas primarios tenemos frente a un estrés? Yo ya creo que todos lo conocemos. Se altera nuestro sueño, se altera nuestro estado de alimentación, con alguna rareza en relación a otro animal, el hecho de que nosotros podemos tener mucha ansiedad y comemos más todavía para cubrir esa energía que estamos perdiendo. nos sentimos de alguna manera, pero como ya lo tenemos tan normalizado ese tema, es como que vivimos en un estado de ansiedad continua. Imagínense los costos biológicos que estamos teniendo. Sugerencias que vos me preguntabas frente a esto. Bueno, la verdad que las verdaderas sugerencias son qué hacemos internamente. Primero, algo que puede parecer extraño, pero qué hacemos con nuestro pensamiento, con lo que pensamos. Porque obviamente, si estamos en una situación dolorosa que hemos vivido, que estamos viviendo, aparecen pensamientos, vamos a llamarles negativos. Tenemos que tratar de revertirlos. Es decir, a veces le digo al paciente, trate de mentirle a su propia mente. Pero doctor, el día está horrible. Usted diga qué día hermoso estamos viviendo. Porque de eso se alimenta nuestro cerebro, nuestra mente, o como quieran llamarlo. Esto es muy importante porque esto después va a ser el resultado psicobiológico en nuestro organismo. Muy importante, muy importante, a veces tener a alguien para poder decir lo que está pasando. En muchos casos que tenemos, muchísimos, las personas no pueden decir a nadie lo que está pasando. Porque creen que les da vergüenza, porque no los van a escuchar, por mil razones, pero, como se dice, me lo guardo. El otro tema que complica mucho, pero es tan sencillo, es aprender a respirar, a meditar. Meditar, que no es una palabra rara, es simplemente, como estamos nosotros ahora, sentados, cerramos los ojos, respiramos en cualquier lado. Tenemos todas las redes que, más o menos, podrían ayudar. A diez minutos me dicen, a la mañana o a la noche, mejor a la noche, acomodamos un poquito las ideas del día. Por lo menos, si se puede hacer dos veces. Y después, bueno, todas las herramientas naturales que podamos. Obviamente, estamos viviendo un desgaste que quizá no nos sirve de mucho, pero estamos viviendo un desgaste. Entonces, el poder consumir elementos naturales, ya sea a través de una verdadera alimentación o a través de medicaciones que compensen un poco el desgaste que está generando ese estado de estrés, por lo menos haría que nuestro organismo no sufriera tanto. Pero, de todos modos, encontrándole la vuelta para poder detectar cuál es el problema, ya tenemos gran parte de la solución. Exactamente. Es decir, vos me dijiste preocuparse o ocuparse. Preocuparse es un estado inútil, es decir, me preocupo de una situación. Ahora, tenemos que jugar en el juego de la consulta o de donde se pueda para ver qué elemento me puedo ocupar de esa situación. Si no, la preocupación lo que va a generar es acidez de estómago. Ese es el iceberg que nosotros tenemos. Después está también esa voluntad interior de nosotros que en algún momento no nos queda otra. Es decir, cómo tratar de salir de ese estado, que básicamente es un estado de temor, de miedo, de pánico, e ir a un estado más amoroso, de respeto con nosotros. Evidentemente estamos pasando por momentos muy complicados y muy serios y lo que estamos diciendo no es fácil para ninguno de nosotros. No hay nadie que no esté viviendo una más menos situación. Entonces, hay que tomarlo con toda seriedad. Pero lamentablemente, por más que tomemos ansiolíticos encomprimidos, que por ahí pueden ayudar a algo, no son la solución definitiva. Doctor Simón Mina, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.